Padre gracias Señor en esta mañana te venimos dando gracias en el nombre de Yeshua Hamashia bueno bendiciones para cada una de las que están ahí conectadas en esta mañana quiero orar por las mujeres quiero saludarlas donde quiera que ustedes se encuentren bueno agradecerle a aquellas que nos escriben para mí es una bendición siempre estar orando quiero decirle que continuamente tenemos oración en la iglesia y que cuando usted nos hace llegar las peticiones estamos orando por ustedes vamos a orar creo firmemente que el diseño que Dios nos dio como mujeres verdad para ser mujeres edificadoras para ser mujeres que nos levantamos en la brecha en orar y lo hacemos con todo el corazón pero a veces las mujeres necesitan que otras oren por ellas así que permítame en esta mañana orar por usted donde quiera que esté gracias por las que nos siguen ahí en YouTube gracias por las que se conectan en el Facebook bendiciones para todas y bueno vamos a orar a entregarle ese tiempo a Dios amén amado Padre Celestial y Dios bueno venimos delante de tu presencia Señor mi Dios amado en esta mañana orando Señor Dios del cielo delante de ti delante del Dios todopoderoso y eterno el Dios que creó los cielos y la tierra el Dios que dice que vengamos delante de él y que clamemos y que tú nos escucharás dice tu palabra Señor que sean conocidas nuestras peticiones con ruego con acción de gracias delante de ti Señor y hoy venimos Padre Santo delante de tu presencia presentando nuestras vidas yo quiero presentar a cada una de las mujeres Señor que se conectan con nosotros en los tiempos de oración aquellas que quieren y necesitan una oración yo hoy las presento delante de ti Señor aún aquellas que se acaban de conectar pero que necesitan una oración hoy oramos Señor para que seas tú tocando sus vidas Padre Celestial en el nombre poderoso y glorioso de nuestro Señor Jesucristo hoy te damos gracias Señor venimos delante de ti reconociendo que tú eres el Dios creador del cielo el Dios creador de la tierra Señor que así como tú nos diseñaste un día para que fuéramos esa ayuda idónea para que fuéramos ese cerco alrededor de nuestro esposo tú le dijiste señora Adán que no era bueno que el hombre estuviera solo por eso decidiste crearnos como mujer y nos sacaste del costado Señor de ese lugar frágil Dios de ese lugar Señor que también es sostén para ese hombre hoy venimos delante de tu presencia en el nombre glorioso de Yeshua Hamashia para decirte gracias, gracias por crearnos mujer gracias por habernos hecho con tus manos gracias por haber puesto en nosotros dones, talentos, habilidades gracias por bendecirnos desde el día que nos formaste porque dice tu palabra Señor que tú le dijiste a Adán y a Eva sean fructíferos, sean bendecidos, llenen toda la tierra, sojúzguela y esa bendición fue tanto para Adán como para nosotros Dios hoy te pedimos perdón también Señor por el pecado de Eva por el pecado de las mujeres a lo largo de la historia hoy te pedimos perdón por todo pecado Señor cometido por las mujeres Señor delante de tu presencia perdona Señor todo pecado de brujería, de hechicería, de idolatría, de maldad de inmoralidad sexual hoy te pedimos perdón Señor Padre Celestial y declaramos que todo lo que el enemigo levantó contra la mujer para atarla, para ponerla por el piso Señor se rompa en el nombre de Yeshua Hamashia hoy te damos gracias Señor porque tú decidiste que tu hijo amado Yeshua Hamashia naciera de una mujer Señor te damos gracias porque viniste a redimir la mujer, a perdonar toda la humanidad obviamente Señor pero desde luego con la mujer viniste a hacer justicia por eso tú mostraste Señor el caso de esa mujer que no le hacían justicia y tú dijiste Señor que eras ese juez justo que harías Señor justicia y que responderías a aquellos que clamaban a ti de día y de noche hoy te damos gracias Señor porque tú mostraste el amor para con las mujeres así como sanaste a Marta Señor la liberaste de opresión demoníaca así como restauraste Señor la vida de María Señor así como restauraste Señor tantas mujeres Dios del cielo así como le diste vida a la hija de Jairo a levantarlo de entre los muertos gracias Dios gracias por restaurarnos como mujer te doy gracias también porque cuando vino el Espíritu Santo de Dios Señor tú dijiste que sería derramado sobre hombres y mujeres sobre tus siervos y sobre tus siervas Señor no hiciste excepción y hoy nos has permitido tener tu poderoso y glorioso Espíritu de Dios en medio de nosotros Señor y yo quiero orar en esta mañana mi Dios amado por aquellas mujeres que están solas que son cabeza de hogar que aparentemente para el mundo están solas pero no para ti Señor porque tu palabra dice que tú estarás con nosotros todos los días de nuestra vida y hoy yo quiero orar mi Dios amado por aquellas mujeres que son cabeza de hogar te pido Señor que las ayudes mi Dios que seas tú levantando sus brazos en estos momentos Señor cuando se sienten solas cuando sienten que no tienen fuerzas mi Dios aquellas mujeres que sienten mi Dios amado que no hayan Señor una salida que se sienten cansadas en sus empleos muchas veces tan tarde de la noche sin tener tiempo para con sus hijos yo hoy te pido Señor dales ideas creativas concédele Señor empleos donde puedan no solamente trabajar para llevar para sus casas sino también que puedan tener tiempo de calidad con sus hijos hoy yo levanto sus brazos Padre Celestial de cada una de esas mujeres dice tu palabra Señor mi Dios amado porque más hijos que la casada tendrá la desamparada dice el Señor no temas no temas porque no serás avergonzada no te turbes porque no serás humillada olvidarás la vergüenza de tu juventud y no recordarás el oprobio de tu viudez porque el que te hizo es tu esposo su nombre es el Señor Todopoderoso tu Redentor el Santo de Israel Dios de toda la tierra es su nombre escucha esto el Señor te llamará como esposa abandonada como mujer angustiada de espíritu como esposa que se casó joven tan solo para ser rechazada dice tu Dios sabes que Dios es un Dios de misericordia Él ha visto por lo que pasaste Él sabe toda tu vida y Dios dice yo te llamo en esa condición yo te amo yo no te voy a dejar sola yo amo tus hijos y sabe lo que dice la palabra te abandoné por un instante pero con profunda compasión volveré a unirme contigo por un momento en un arrebato de enojo escondí mi rostro de ti pero con amor eterno te tendré compasión dice el Señor gracias Señor gracias por la compasión yo quiero decirte que hace muchos años cuando yo era madre soltera Dios me dio esta promesa y en los momentos en los que trabajaba muy duro también y no me alcanzaban a veces los recursos nunca me faltó nada Dios siempre fue el que me proveyó no había nadie más aparte de Dios excepto la ayuda de mi mamá en muchas ocasiones pero fue Dios el que me ayudó y yo quiero decirte que la mano de Dios no se ha cortado para bendecir tu vida la mano de Dios no se ha cortado para ayudarte acuérdate que la palabra de Dios dice que él es el dueño del oro y de la plata y que él da a quien quiere él da al que necesita dice clama a mí y yo te responderé también quiero decirte que tus hijos no son producto de la casualidad dice la palabra que antes de que nosotros naciéramos él nos conoció desde la eternidad dice la escritura que nos llamó por nombre es decir que esos hijos que tú tienes son una bendición Dios no es abuelo Dios es padre Dios es padre y yo puedo decirte que muchas veces que estuve sola con mi hija Alejandra yo me tomé en serio esta palabra es más mi argolla no dice Omar y Fedra mi argolla dice Dios Omar y Fedra porque nunca me olvidaré de esta promesa y aunque Dios luego me dio mi esposo yo quiero decirte que él nunca ha dejado de ser mi esposo mi señor mi Dios el más bello el Dios que hizo una promesa y que nunca ha faltado a ella este es tiempo de que te levantes este es tiempo de que le digas señor yo necesito de ti cuéntale tus necesidades háblale lo que necesitan tus hijos él te va a direccionar te va a ayudar para que tengas autoridad también para que eduques para que corrijas para que hables la palabra para que instruyas a tus hijos en el verdadero camino dice la palabra de día y de noche les hables la palabra porque si tú lo instruyes aunque fuera pequeño cuando sea viejo no se apartará padre y lloro por esas mujeres que están solas señor yo te pido Dios que traiga restauración yo te pido que traiga fuerzas nuevas yo te pido que el poder de tu sangre y tu espíritu las toques en el nombre de Yeshua señor que ellas sean como esas leonas alrededor de su casa que se levantan señor para vigilar para interceder para hacer guerra para señor mi Dios amado declarar que es bendito el fruto de su vientre y si tú alguna vez hiciste un pacto con santos cuando no conocías de Dios o llevaste tus hijos a la brujería renuncia a eso porque eso va a traer maldición sobre tu casa y tus hijos y dile señor yo renuncio a todo voto a todo pacto a una toda palabra que tú dijiste contra tus hijos cuando estabas en embarazo a lo mejor no quisiste tenerlo dile yo me arrepiento yo te pido perdón yo consagro mis hijos a ti señor y dile toma mi vida y ayúdame espíritu santo tócalas en el nombre de Yeshua y rababababa que endería amasei que el bálsamo de tu palabra que el bálsamo de tu presencia las levante señor en tu santo nombre escucha hoy quiero orar también por las mujeres que son casadas por aquellas que están en un hogar que están con un esposo que la sabiduría de Dios sea sobre ti hoy vengo declarando en el nombre de Yeshua que ese diseño del cielo donde Dios nos dijo que éramos edificadoras que te levantes como una mujer que edifica tu casa que te levantes como una mujer proveer Dios 31 que mira la buena marcha de su hogar que su esposo está orgulloso de ella que sus hijos la honran la respeta que ella mira la buena marcha de su casa que provee que trabaja que es diligente hoy declaro que te levantas como esa mujer Proverbios 31 en medio de tus hijos que tus hijos te verán como un ejemplo que el Señor te ayuda en medio de tu casa aun si tienes dificultades con tu esposo con algún hijo confía en el Señor confía en el Señor el Señor dice que llama las cosas que no son como si fueran párate como una guerrera ata reprende todo espíritu de rebelión de contienda que quiera venir contra tu casa échalo fuera y declara que el cimiento de tu casa está sobre la roca que es Yeshua Hamashia Padre yo declaro Señor que tú eres pegante en medio del matrimonio de cada mujer que está ahí conectada Señor yo te pido mi Dios que le des la sabiduría que le des la prudencia que callen cuando tenga que callar que hablen cuando tenga que hablar Señor mi Dios amado que seas tú fortaleciéndolas en el nombre de Yeshua no permitas hogares destruidos no permitas mujeres solas y abandonadas no lo permitas concédeles Señor mi Dios una casa firme una casa de bendición Señor que las maldiciones generacionales queden atrás que venga un nuevo tiempo para ella que se escriba una nueva historia que a partir de su casa ella y su casa te honren que pueda decir como Josué yo y mi casa serviremos al Señor Padre y quiero orar también por las mujeres solteras a lo mejor tú estás ya grandecita en años y dices Señor que pasa que no me llega mi esposo tranquila aprovecha el tiempo Dios tiene un tiempo para todo verdad y yo quiero decirte que le digas al Señor que Él llene todo vacío si te sientes sola que Él te fortalezca que puedas aprender a disfrutar tu soltería y que le puedas decir al Señor contigo todo es mejor Dios yo recuerdo cuando estaba soltera que de pronto como dicen aquí en Colombia me echaban piropos me decían algunas cosas verdad y me mantenía muy seria en mi puesto y decía no, no, no es que yo tengo novio y me preguntaron ah sí ¿quién es tu novio? yo decía un judío refiriéndome a Jesús qué hermoso es Jesús verdad y Dios Dios se reservó el esposo que tenía para mí sanó mi corazón y me dio la bendición de poder tener una familia maravillosa mi esposo Omar mis hijos Isaac y Alejandra son un regalo de Dios entonces disfruta tu soltería sírvele a Dios soltera yo sé la bendición que es poderlo hacer porque tú tienes mucho tiempo ¿sabe qué dice la palabra del Señor? Isaías 62 versículo 3 dice escucha esto como una diadema real en la palma de tu Dios ya no te llamarán abandonada ni a tu tierra desolada sino que serás llamada mi deleite esa también fue una promesa que Dios me dio y me apropié de ella y mire lo que dice y tu tierra se llamará mi esposa porque el Señor se deleitará en ti y tu tierra tendrá esposo y como un joven se casa con una doncella así el que te edifica se casará contigo que tremendo mira como un novio se regocija por su novia así tu Dios se regocijará por ti y esta fue otra promesa de las cuales me apropié y puedo decirte mi esposo me edifica es el que me edifica y el que nos edifica a los dos el que es nuestro maestro nuestro Señor el Espíritu Santo así es que levántate soltera en el nombre de Jesús quita toda carga disfruta el tiempo el Señor está por venir disfrútalo para compartir de Dios para llevar la palabra donde quiera que vayas y Padre yo bendigo cada soltera levántalas con una gracia y un favor como el de Esther Señor declaramos Señor que los emprendimientos que hacen tú la pones por cabeza y no por cola Señor mi Dios amado que tú cortas toda maldición de soltería y que tú las llevas Señor mi Dios amado a darle un hogar porque dice tu palabra en Ruth capítulo 3 hija mía acaso no de darte un hogar para que seas feliz yo te pido Señor que tú concedas el hogar Padre y oro por mis hijos solteros yo oro por la esposa de Isaac oro por el esposo de mi hija Alejandra oro por el esposo de mi hermana Iris Señor yo te pido Señor que seas tú trayendo esas respuestas oro Señor por cada una de las hermanas que están ahí clamando por un esposo por la pastora Tati por cada una de las hermanas que dicen Señor concédeme esa bendición tráelo Señor un hombre que te ame un hombre que te sirva un hombre que para él sea primero tú Señor mi Dios y que las ame como tus hijas en el nombre de Jesús de Nazaret Padre y vengo en el nombre de Yeshua también orando por aquellas mujeres que están en gobierno por aquellas mujeres que tú las has puesto para hacer luz y sal en medio de las naciones Padre a veces no es fácil llevar la palabra los principios y valores en medio de tanta corrupción de tanta maldad pero Señor hazlas valientes hazlas firmes no permitas que la corrupción las alcance Señor oro para que ellas valoren el lugar donde tú las has puesto para que se levanten como profetas como mujeres de integridad como visionarias como mujeres que son parte de la solución de una nación hoy oro por la gente que las rodea Señor mujeres que intercedan te pido Señor abre puertas sobrenaturales y ponlas cada día más en lugares mayores Señor de influencia en lugares Señor de gracia y de favor te lo pedimos Padre en el nombre de Jesús de Nazaret oro por todas las mujeres que están conectadas desde la más grande hasta la más pequeña oro por aquella que no te conoce para que te conozcan oro por la viuda por la extranjera oro por la huérfana oro Señor por aquella que está clamando Señor misericordia y justicia escúchela oro por aquella Señor que aún están en gangas en prostitución en redes libéralas atráelas a ti con cuerda de amor Señor lávalas con tu sangre y que permite que ellas puedan caminar en el diseño del cielo el que tú escogiste para ellas Señor y Ramakender y Amazondra Bacenderebe Señor yo oro por tus hijas oro por tus hijas oro por aquellas que te conocen oro por aquellas que quieren ser llenas llenas del Espíritu Santo tú dijiste Señor que derramaría de tu espíritu sobre hombres y mujeres sobre siervos y siervas tú no hiciste excepción de personas y hoy yo te pido mujeres llenas del Espíritu Santo mujeres que fluyan en el poder de tu palabra mujeres Señor que caminen caminen llenas 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 a rebosar de unción que donde quiera que vayan hayan milagros que donde quiera que vayan hayan sanidades que donde quiera que vayan se manifiesta tu poder sobrenatural mujeres guerreras mujeres que le aplastan la cabeza al diablo mujeres que toman autoridad para echar fuera todo demonio territorial mujeres que se paran en la brecha para ser aquellas que rompen mujeres que se paran vigilantes Señor en medio Señor mi Dios amado de las murallas de la ciudad donde las has hecho vivir de las naciones de esta nación Colombia de Israel de los Estados Unidos Señor de cada nación donde se encuentran Señor levántalas a las valientes a la Señor como las esteres a la Señor como las déboras a la Señor mi Dios como las Ana a la Señor mi Dios como aquella Señor que fueron Señor respuesta levántalas como Febe levántalas Señor mi Dios amado como aquellas Dorcas que eran necesarias para una nación para una ciudad Señor aun cuando Dorcas se murió el pueblo dijo Señor devuélvela por causa de lo que era esta mujer para este pueblo allí en Job Señor yo te pido mi Dios levanta un ejército de intercesoras levanta un ejército de mujeres guerreras yo llamo aquellas que dan a luz los diseños del cielo yo llamo aquellas que jalan las cosas del cielo Señor conforme tú lo dijiste para establecerlos en sus territorios en sus naciones hoy quiero bendecir a cada pastora hoy quiero orar por su equipo de intercesoras de líderes hoy bendigo Señor aquella pastora Señor que está trabajando con su esposo Señor que es cabeza que levante los brazos de su esposo Señor hoy oro por aquellas que están solas ayúdalas en el ministerio en el nombre de Jesús de Nazaret hoy oro por aquellas que están en lugares de educación en los lugares de los hospitales aquella jovencita mujer que te cree Señor y que ora por una sanidad respáldala en el nombre de Jesús de Nazaret llamamos un ejército de valientes un ejército de mujeres ungidas mujeres ungidas mujeres transformadas por el Señor las llamamos del norte del sur del oriente y del occidente y te damos gracias Dios te damos gracias por tu bondad te damos gracias por tu presencia bendito sea el fruto de su vientre bendito sea sus casas bendito sea sus matrimonios bendito sean sus trabajos bendita la obra de sus manos de tus hijas que te aman que caminan en ti que te adoran levanta adoradoras en este tiempo y ramamá mujeres Señor mujeres Señor mi Dios que van a un nivel mayor en la fe mujeres Señor que nos sueltan las promesas mujeres que caminan Señor en lo sobrenatural la bendecimos en el nombre de Yeshua Hamashia y declaramos en este tiempo salvación para tu familia salvación para tus hijos salvación para tu esposo salvación Padre yo oro Señor en el nombre de Yeshua Hamashia por aquellas mujeres Señor que están enfermas Padre yo te pido extiende tu mano ahora declaramos sanidad todo lo que está afligiendo sus vidas cualquier quiste cualquier cáncer cualquier opresión cualquier problemas en la sangre diabetes cualquier problema de artritis todo aquello que está afligiéndote problemas en la vejiga en las rodillas en tu espalda en tu cadera se va afuera todo espíritu inmundo de enfermedad que viene a afligirlas lo atamos lo reaprendemos y lo echamos afuera toda aquella mujer que está sufriendo de migrañas ponte la mano en la cabeza hoy declaro sanidad sobre tu vida toca el Espíritu Santo en el nombre de Yeshua la declaro sana ahora mismo Padre Celestial Señor y yo vengo orando por aquellas mujeres que a lo mejor perdieron su esposo en este tiempo Señor y que se sienten a veces como que no saben qué hacer mi Dios aquellas que quedaron viudas mi Dios amado dice y ahora qué hago porque él era el que manejaba todo Señor dale la sabiduría Señor ayúdalas Señor fortalécelas Señor ábreles el entendimiento ellas son capaces de aprender ellas son capaces de poder salir adelante porque tu palabra dice que contigo todo lo podemos ayúdalas Señor ayúdalas en el nombre de Yeshua Hamashia yo quiero decirle que mi mamá quedó viuda cuando yo tenía 12 años y mi mamá quedó viuda con 3 hijos yo era la mayor tenía 12 Jorge tenía 10 Iris tenía 8 añitos y mi mamá dijo y ahora qué hago porque muchas cosas las hacía mi papá mi mamá fue maestra verdad por muchos años pero luego se dedicó a nosotros y cuando ella quedó viuda nunca quiso casarse ni nada pero fue una mujer trabajadora todo el tiempo y Dios me dio la bendición de poderle compartir y que ella empezó con nosotros en la iglesia y murió siendo una mujer cristiana transformada por Dios y así como yo vi que Dios nunca nos faltó ni para nosotros ni para mi mamá yo puedo decirte que Él es nuestro esposo es nuestro Padre es nuestro Señor es el Dios que nos guarda usted no se imagina de cuántas cosas Dios nos guardó porque sabes que mi mamá era creía en Dios creía en Dios ya después como creyente como cristiana lo recibió como Señor y Salvador pero fue una mujer de oración toda la vida y yo le quiero decir algo hoy día nosotros no nos cansamos de darle gracias a Dios por el papá y la mamá que nos dio tuvimos el mejor papá y la mejor mamá y yo le pido al Señor que tus hijos te levanten los brazos que si puedes salir adelante porque el Señor es poderoso para hacerlo para que no te falte nada ni a ti ni a tus hijos y yo te pido Señor mi Dios amado abrázalas llénalas levántalas sopla sobre ellas en el nombre de Jesús de Nazaret te doy gracias por las mujeres Señor que tú has levantado en este tiempo te doy gracias Señor y aquella que de pronto quedó solita ayúdala Señor trae paz trae consolación Espíritu Santo manifiesta tu gloria Señor llénalas 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 ahí donde está dile Señor yo te recibo Señor yo te pido que guardes mi vida ahí donde está deja que el Señor te cubra con el poder de su nombre con el poder de su sangre con el poder de su presencia sabe que dice la palabra que nosotros podemos correr 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 bajo las salas del Señor y Él nos va a guardar Él nos va a guardar dile Señor yo me pongo bajo esas salas y hoy te quiero decir que el Señor te haga mil veces más bendecida como dice Deuteronomio que el Señor te multiplique que el Señor te bendiga como a Sara como a Lea como a Rebeca que el Señor te bendiga y te guarde que el Señor te cubra con su mano poderosa que el Señor tenga de ti misericordia que el Señor te mide con agrado que el Señor te conceda shalom vamos a adorar ahí donde está dile cúbreme yo quiero estar contigo yo quiero decirle a la persona que se acaba de conectar mujer que está ahí que a lo mejor no ha recibido nunca Yeshua en su corazón que tal si oras conmigo y le dices amado Padre celestial y Dios bueno yo reconozco que he pecado de muchas maneras y te pido perdón dile Señor gracias por enviar a tu Hijo Jesús a la cruz para morir por mí para derramar su sangre para perdonarme para limpiarme de todo pecado dile gracias Señor por perdonarme por darme vida eterna dile gracias Señor entra en mi vida como mi Señor como mi Salvador escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca amén amén el Señor te bendiga has hecho la mejor decisión busca una iglesia cristiana donde puedas congregarte si estás aquí en Bogotá y no tienes un lugar te esperamos en Río de Agua de Vida vamos a adorar a Dios amén dile conmigo cúbreme cúbreme con alas de amor cúbreme yo quiero estar contigo levanta las manos y dile Señor me cubro con tus alas me pongo bajo tu talib declaro que tu protección guarda mi casa mi esposo mis hijos mis hermanos la iglesia vamos dile conmigo necesito tu amor Señor y que corra por todo mi ser necesito tu amor Señor y que corra por todo mi ser necesito saber Señor que tu eres que tu eres libertad en el nombre de Yeshua y levanta oración ahí donde está y dile llévame a un nuevo empezar llévame a un nuevo empezar llévame a un nuevo empezar al origen de tu amor hoy comienzo amarte hoy comienzo a buscarte oh amado ven a mí estoy desesperada por ti hoy comienzo a amarte hoy comienzo a buscarte oh amado ven a mí estoy desesperada por ti aleluya dile Señor gracias nos vemos el Señor le bendiga puede conectarse a las seis de la mañana en ríos de agua de vida en Facebook bendiciones chao oh amado ven a mí Dios aleluya y rama mackendería maceira vacía por siempre yo te he de adorar tú eres mi padre celestial por siempre yo te he de adorar tú eres mi padre celestial cúbreme cúbreme con alas de amor cúbreme con alas de amor cúbreme yo quiero estar contigo cúbreme cúbreme con alas de amor cúbreme y con alas de amor cúbreme yo quiero estar contigo cúbreme 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 con alas de amor cúbreme con alas de amor cúbreme yo quiero estar contigo de amor cúbreme darte Gracias por ver el video